¿Qué pasa si esto es un pago de favores? Un merecimiento que tiene el hijo del señor presidente del Congreso, el señor Rodríguez Barreras. Se mueven, se mueven rápido los políticos en este país. Bueno, pero eso es inaudito, eso es inaudito porque está claramente prohibido que un congresista entre a formar parte del gobierno. Entonces ya no es el congresista sino el hijo del congresista. Esto no tiene presentación ninguna. Yo no sé quién es el muchacho, no lo conozco, a lo mejor está lleno de merecimientos. Pero ¿por qué no lo contrata? No lo contratan en el sector privado. ¿Por qué no lo contrata alguien que no tenga que ver directamente con lo que está haciendo su papá? ¿Qué es lo que está haciendo su papá? Sirviendo a Gustavo Petro. Entonces, ¿qué es lo que hace Gustavo Petro? ¿Le nombra al hijito en el vid? No, yo no creo. Me resisto a creer de mal. Se ha desempeñado Ruy Alejandro Barreras como jefe o director de planeación del Valle del Cauca durante la gobernación de Dilian Francisca Toro. Actualmente es director del departamento administrativo de Cali bajo la dirección de Jorge Iván Ospina en esa administración. Y pues se dice que es un hombre que estaría calificado para poder llegar como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Estará por verse. Desde ya se va sonando, hay mucho ruido con el sonajero de la llegada del hijo del presidente del Congreso. Vamos a ver en qué termina, si solamente era ruido o si efectivamente se confirma. Bueno, si eso se confirma, además, la prohibición que tiene el gobierno de nombrar en su gabinete y en los altos cargos a los miembros del Congreso, quedaría vuelta un asmerreír, porque entonces no nombra a los congresistas, pero les nombra a los hijos. Entonces, ¿en qué estamos? Por Dios, esto puede ser serio. Yo no creo. Yo no creo. No puede ser serio. De manera que dejémoslo así, dejémoslo en lo que está en un simple rumor que esperamos que no se materialice porque sería una desventura.